Me dicen el matador, nací en barracas Si hablamos de matar, mis palabras matan No hace mucho tiempo que cayó el león Santillán Y ahora sé que en cualquier momento me la van a dar Papá, 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 ¿dónde estás matador? Papá, 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 papá Me dicen el matador, me están buscando En una fría pensión los estoy esperando Agazapado en lo más oscuro de mi habitación Pusiré en mano, despejo mi final Papá, 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 papá La cana te busca matador La cana te te mandador Matador, matador, ¿dónde estás matador? Matador, matador, no te vayas matador Matador, matador, matador Viento de libertad, sangre combativa En los cosillos del pueblo la vieja herida De pronto el día se me hace de noche Murmullos, corridas y el golpe en la puerta Llegó la fuerza policial Papá, 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 papá Mira hermano en que terminaste Por pelear por el mundo mejor ¿Qué suena? Son balas Me alcanzan Me atrapan Resiste Víctor Jara No callan Matador, matador Matador, te están buscando Matador, matador Matador, te están matando Matador Matador, matador Matador, matador Valiente matador Matador Me dice el matador Matador de los cien barrios No tengo por qué tener miedo Mis palabras son balas Balas de paz Balas de justicia Soy la voz de los que hicieron Callar sin razón Por un solo hecho de pensar distinto Ay Dios Santa María de los Buenos Aires Si todo estuviera mejor Matador, matador Si todo estuviera mejor Matador, matador ¿A dónde vas, matador? Matador Matador, matador Matador Hey, hey Hey, hey Matador 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 Matador